Un dolor de muelas se convirtió en la peor pesadilla para una madre, pues luego de que una pequeña de tres años comenzara a experimentar dolores, los padres tomaron la decisión de llevarla al dentista, sin saber el terrible desenlace de un pequeño dolor en las caries. Fue una pequeña guatemalteca de tres años llamada Sara Roselvia Zakik, quien murió en manos de un dentista, y es que al parecer la pequeña comenzó a experimentar dificultades cuando se le aplicó la anestesia. Fue ahí cuando los padres comenzaron a alarmarse. A través de Noticias Caracol TV nos contaron la historia de cómo una pequeña de tres años comenzó a experimentar dificultades de salud en el dentista luego de que se le administrara su anestesia para corregir las caries. Sin embargo, su cuerpo no reaccionó de la mejor manera. El portal de noticias informó que los padres de la infante inmediatamente la llevaron al centro de médico más cercano, sin embargo, su situación de salud no mejoró y tuvieron que buscar otra opción para que fuera atendida.